Desde mi pueblo se veían las luces, las lindas luces de la gran ciudad Y mi familia una familia pobre pero yo soñaba con ser un rey Y mis padres siempre luchaban por mantener bien nuestro hogar Y me dieron consejos sabios los que he aplicado en mi andar Ay, como recuerdo aquellos momentos que de niño viví Ay, cuando era chiquillo me ganaba la vida con alguna canción Ay, hoy todo es diferente pero yo no me olvido donde nací Ay, 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 solo queda un recuerdo Mi familia, mi gente, los que siempre amaré Como olvidarme de mi pueblo alegre donde tantas veces mi dolor canté Y la tristeza de saber que un día perdí a mis padres que en gloria esté Son experiencias que me dio la vida pero que tiempos los de aquel ayer Hijo de mi alma me decía mi madre la vida entera solo un sueño es Ay, como recuerdo aquellos momentos que de niño viví Ay, cuando era chiquillo me ganaba la vida con alguna canción Ay, hoy todo es diferente, pero yo no me olvido donde nací Ay, 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 solo queda un recuerdo Mi familia, mi gente, los que siempre amaré Mi familia, mi gente, los que siempre amaré Mi familia, mi gente, los que siempre amaré